Soy aquella esperanza que todavía no se pierde, un verbo del pasado que se espera se recuerde El lobo que te ladra pero si quiere te muerde, la cara de alarma que tiene un sobreviviente Sigo siendo el mismo que sucumbia ante su ópice, ese que no cree ni siquiera en su comité Es que vomité, más allá de cada prosa, puedo observar usted esta firma tormentosa Mi DNI enmarca lo anárquica que es mi vida, firmar como lupus canis, terminar como un suicida Alejarme de mentiras corrosivas, de personas que se mueren sin tener iniciativa El lobo fue con todo y se quedó con nada, viva esta evolución en función de mi manada Se escucha aquella voz de libertad, pues la pletora burguesa no alcanza por acá Ereca, todavía tiene metas para aquel que no la capta, no se adapta ni interpreta Súmate a la idea que este cánido plantea, siente tus latidos al luchar contra marea Somos lo que somos, aunque a veces lo olvidamos, crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria en la historia recortamos, basados en principios de su opio que aspiramos Somos lo que somos, aunque a veces lo olvidamos, crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria en la historia recortamos, basados en principios de su opio que aspiramos Es la tecnología que los tiene secuestrados Algunos por fe y el resto fue comprado Esa pose del magnate que te inspira rebelión Y es que el gozo y disparate de una la televisión ya se fue La alegría de los viejos Ahora solo queda el temor bajo pellejos La infancia doctrinaria que te convirtió en desechos La lima rutinaria que recae ante los hechos que vemos Y no queremos admitir que no somos potencia ni llegaremos ahí Por la culpa de un estado que nos quiere ver morir Les parece divertido lo sufrido desde aquí, tanta coima Pero eso no les basta, se quedan tu plusvalía y en su consumo lo gastan Les pagas los viajes, los trajes y corbatas ¿Cómo vivir tranquilos si vivimos entre ratas? Disculpen, si me llego a exaltar Es que soy de las personas que no pueden controlar la verdad Se me escapa de la boca y termino este tema porque a mí se me provoca Somos lo que somos aunque a veces lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria y la historia recordamos Basados en principios de su opio que aspiramos Somos lo que somos aunque a veces lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria y la historia recordamos Basados en principios de su opio que aspiramos Inspiramos, diga Primo Y si no fue la introducción ¡Gracias! ¡Gracias!